Nicola Porchela por fin olvida a Anja Arizaga y se muestra muy cariñoso con participante de Guerreros México. Nicola Porchela sorprendió en las redes sociales al ser visto cariñoso junto a su compañera de Guerreros 2021, Katherine Siviero. Fue la cuenta de Instagram Dulan quien compartió las imágenes de Nicola Porchela y Katherine Siviero en donde ambos se les ve bien cerquita y en algunos momentos ella le agarra del brazo. Además Nicola Porchela se le acerca y termina dándole un beso en el cachete mientras sus miradas se cruzan, motivo por el cual se ha especulado estaría saliendo. Una vez compartidas las imágenes el periodista Samuel Suárez escribió un curioso comentario, ahora si cayó nuevo incauta alguien que le haga el favor a la chica y le pase todo el historial de bebecitas escribió, recordemos. La Porchela levantarme todas las mañanas es un reto para mí tratar de superar la depresión es fácil. El modelo Nicola Porchela abrió su corazón y reveló cómo está afrontando su depresión en México, país en el que ahora reside mientras está alejado de su hijo y su familia. Cuando pierdes tu fuerza de voluntad, ¿cómo la recuperas? Le preguntó un usuario en las redes sociales vía Instagram. El chico reality admitió que se trata de una lucha diaria pero el amor por su hijo lo ayuda a continuar. Aunque no me crean levantarme todas las mañanas es un reto para mí tratar de superar la depresión no es fácil pero pienso en el amor de mi vida y saco fuerzas cada día de mi vida, explicó. De otro lado Nicola Porchela reiteró que no volverá, esto es guerra, Perú. Es el programa que me dio todo pero ya pasó mi época y ya no es lo mismo y todo pasa por algo. Estoy feliz por el momento que estoy pasando en México así que totalmente descartado volver pero siempre estaré agradecido. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.